Con la edad siempre entiendes que cuando te recuerdas a veces es bueno, ¿no? Algo he hecho antes. Y claro, aquí estar en el Golfo FAME en España, como para mí estoy muy orgulloso. Y de mí, de mi familia, yo creo, y de mi país también. Y esos seis años que estuve aquí también, estaban los primeros años míos que yo salí fuera de Lituania y conocí también muchas cosas. Fuera, quiero decir, aquí de España y se enamoré hasta ahora, estoy aquí cerca, quiero decir. Hoy por hoy, yo creo que aquí hay algunas de las estrellas que tenemos aquí y otras que no están, pero que vendrán. Seguro que han pasado por el mini básquet. Y yo felicito a todos los que han llevado nuestro maravilloso baloncesto a las cotas donde está hoy y que nos hace vibrar y soñar con éxitos. Buenas tardes a todos. Soy Pedro Fernández y estoy encantado de saludar a todos los asistentes a esta celebración del Golfo FAME. Yo tengo el orgullo de pertenecer a los tres Hall of Fame que existen en el mundo del baloncesto. Es tuyo. Un momento tan emotivo. Muchas gracias. 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 Gracias.